Buenos días, Darwin. ¿Cómo amaneció? Bien. Qué bueno. Ayuda. Ayuda, barra. ¿Cree? Sí, a usted. ¿Hoy ni viene a trabajar? No, no. No, está ahí. Sí. No le va a pena que lo vayan a guardar. No. Hay que para qué. Lo dejé de guardar y lo fue tarde. Pues, bien. Ya nunca la ha puesto aquí, está barra de vuelta. Bien, ya. Ayuda, ¿cree que no voy a hacer nada yo? Mire, Darwin. ¿Qué le va a decir a Olga? ¿Qué le va a decir a Olga cuando Olga venga? Ay, que el chucho la quebró entonces. ¿Qué jugando estamos con la droga? ¿Qué va a hacer? ¿Solo así vamos a hacer? Sí, voy a hacer. Ay, mi hija. Ay, mi hija. No, me voy a hacer. No, 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 no. ¡Barrra con esa! ¡Oh! Yo no he visto durante he estado aquí. Hoy últimamente no he visto. Hoy barra, Darwin. Imagínense. Me va a decir a Olga ¿qué pasó? Me va a decir una cosa que le pongo. ¿Qué? Para qué. Ya te lo da por el palo. Cuando le pongo. que graciosito me va a rir me gusta bañar es que hacía la chavita a su ladrón que le pasa a Darwin me va a rir vamos a verlo pleno no me voy a volver a casar pero tienen agua ahí en la tienda de que preparar? hay un tomate para lavar las manos hay un tomate hay un tomate una cebolla y algún chile para hacernos una matada que las niñas coman si gusta ya va lo que sea necesario voy a traer agua allá si gusta ya va si gusta ya va déjenme los tomates porfa vamos a hacerlo ya ¿te sabor a los tomates? no se voy a chile Darwin que estará pensando Darwin son muchas cosas déjenmelos aquí por favor los vamos a lavar bien vaya para que vean que rápido se soluciona un almuerzo no es necesario hacer pollo Darwin no es necesario hacer pollo Darwin no es necesario no es necesario el otro cuchillo no es necesario busque el otro cuchillo ya va a ver y ahora vamos a preparar este almuerzo riquísimo si y es que ya le hacía falta probarla no que le hacía falta no a probar y pasaron dejando los gastos ah si este es un muchacho los pepeos que de aquí no no volvieron a pasar aquí aguantaban siempre se pasan allá los días y ya que le hacía falta se preparara que rico lecho y gordita que le hacía prepara gordita yo le he enseñado como cocinar bien pero ya sabe que una vez ya acostumbrado a siempre saborear aquel rico alimento pues si pero le gusta como lo preparan pues siempre me gusta como se preparan la comidita pero a cuando se preparan que le hacía tomatada si tomatada la voy a hacer ahorita a la mujer toma la prepara pero no es igual como la comida así 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 pero yo como le he enseñado antes de irme yo pensé que prepara igual agua si si es verdad pero ella ya sabe que de su comida ya está como acostumbrada que fue a a preparar aquella patea de pelicula que cada vez extraño mi comida dame si mas el cafecito que 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 ah pues que bueno me gusta que me gusta qué me gusta me da gusto que me gusten mi comida encima los cafecitos ricos Yo tenía mis motivos, ¿y cuál era su motivo? Porque me vio hablando con él un poquito. Porque lo vi de que están muy cerca, acuérdese uno entre amigos, podemos estar aquí y platicando. ¿Pero y eso que tiene que estudiar más cerca? No está haciendo nada malo, no está haciendo nada malo. Es como una flor chica. ¿Le explicó para qué era la flor que me había dado? ¿Le explicó todavía? Yo analicé que esa flor no me la hacía buena, es de piche güey. ¿Al menos él me ha dado una creación en la flor que es de par de medios? Algún día me va a dar una explicación de ese piche güey. No tiene por qué dar explicación, porque no está pasando nada tampoco. Mira mi amor, yo no te he regalado una flor, tal vez más, porque son cosas que para mí no. Son detalles secundicas. ¿Por qué no lo haces? Acuérdese una flor yo la puedo cortar en cualquier lado. Es que no importa si la corta de ahí o la compra o como sea, les importa el detalle que tenga. Yo le he planteado con buenos regalitos. Pues sí, pero... La llevaba a buenos lugares. Le compré una chula de casa. O sea, esas cosas... Sí, es cierto, pero la pareja se enamora día a día, y con una florcita lo puede hacer, pero usted por qué me compró casa y me llevaba a comer a ciertos lugares, cree que ahí está todo. Y ahí se quedó. Yo así, pues... O sea, esa es mi forma de ser con las mujeres, que a mí me atraen y que a mí me... y que a mí me aman, yo... Aprenda entonces, aunque sea, aprenda eso del muchacho que estaba conmigo, aunque sea una flor me regaló. Pues al rato, cariño. Un rato, cariño. Un rato de flores le puedo regalar. Y eso es el problema. Pero... Este... Hagámoslo, padre. Mire... Usted... Bueno, déjame... El comentario de... Imagina cómo estaba de enferma, usted no se ha preocupado por mí, si le ha dado igual, y él tuvo el detallazo, el que se va a darme algo para que yo... hiciera algo para lo que tenga. No me habías explicado cuál era la enfermedad. No necesita que él le explique si me está escuchando cómo estoy. Es que yo... Bueno, como la veo así, bien arregladita, bien preparadita. ¿Y qué quiere? Que anda toda chaleña ahí porque estoy enferma, no? Si tampoco me voy a entender tampoco la desgracia. Está bien, mi amor. Pues ahí tienes tu poquito de razón. Tengo mucha razón, un poquito. Pero... Ella muere de un minuto. Yo te toqué ahí. Eso ya no viene al caso. Este... Yo quisiera... Espero que ya no pase esto que pase otra vez ya, porque ya sus delitos ya no mucho me están gustando, ya. Pues mire, cariño, que la verdad es que... Si usted a mí me ama, trate la manera de no... De evitarse eso. De ser encontradita, pues con ese biche güey. Sí, cabal. Igual, si usted me amara a mí también me respetara. No, cariño, pero que yo... Usted sabe que... Tal vez yo he tenido algunos... Algunos... Bueno, hay detalles que no le han gustado. Lo que pasa es que hacían los recedocometros, que se matan a las hijas. Pero yo ya me... Ya me alineé. Ya me alineé, cariño. Yo ya no. Ya me aparté de esas cosas, pa' porque... A mí me interesa su felicidad. Si usted no aprecia, pues... Estamos mal. Usted... Me siente un poco triste, va por ti. Tal vez... Este mexicano, pues ya no me ha llevado allá donde me gusta ir. Pero yo le prometo que... Me voy a llevar a un lugar donde... Nos vamos a divertir. Yo le dije ya... Que no necesito que me llevan a lugares así. Pero yo le vendo... Fuera diferente. Pero para ver mi arroz, si es bueno o si uno los mira. Es que mira por cariño. Es que las cosas que como no va. Este... Dejemos así, dejemos así. Fíjense que... Por que no vamos a... A tomarnos un refresco ahí en Jordita. Fíjense que yo me siento encalorizada. Vamos, vamos. Algo de comer, pues por aquí. Vamos. Vamos. Mi esposa teacher ha estadoendo en toda esta noche. East- porn dependiendo de un lado en el soñal. Iiation. Menos de calor y defended por otro lado. Yo me siento ropa toco. Yo mando en momentos de la mano. Como ya sabén, cariño. Si quieres grabar tu uno, te las Dual. Venernos y entre ph bamboo. No, es que... Y por qué donde me siento confío. No me siento cómoda. Okay? No... Me gusta mi aquí donde no seκan esosbes. A mi me gustaría... Me TODO. No. тех携 evolves... No. A usted no le hacen malas caras, ni tampoco ha dicho cosas. y tampoco van a tener que me he ofendido así que me pase a usted mejor en realidad no nos la han ofendido si me pase a usted y lo vemos en la casa mejor a llevar algo bueno está bien entonces ahí no más espérenme carito porque yo ya voy a ver ya ven ya llego ya llego buenos días buenos días disculpe no tienes por ahí tengo un juguito señor ¿un jugo quieres? si un juguito ¿quienes tenemos? ay noemi y aquí está ay aquí estoy mire pues noemi mire que sorpresa me llevé noemi porque en realidad yo no me la esperaba verla aquí a usted y la vez pasara es que por acá se cae bien pues no le dije a donde está bien yo iba pasando por ahí que me dieron ganas un jugo y refresco oh pinche chamaquito tienes ahí refresco jugo no la verdad no se hace solita ah las que tengo ahí están apartadas ya no me la esperaba no me la esperaba no me la esperaba porque no le quiere vender pues cubre la ventana no hay porque no le quiere vender no me la esperaba así no le va a prosperar no me la esperaba no me la esperaba no me la esperaba bueno entonces lo siento yo venia con la idea de tomar verdad que si a propósito ajá es que y yo no otra vez le dije que le iba no sea la objetiva unas horas y yo pues me la encontraba por aquí yo quería aprovechar el momento y ahí tiene gaseosa y no yo dije ahora es cuando la oportunidad se dio mire pues yo nunca me imaginé verlo también por acá voy a ver un rato yo creo que usted también aprende a cocinar si estoy platicando no crees que lo voy a dejar plantado aquí si ha venido déjalo déjalo esto vamos a platicar un ratito aquí entre nosotros aquí entre aquí entre y paseando si pues paseando nuevamente este bonito me gusta me gusta que si vaya a ver la comida va a ver la larga usted sabe no solo me leye la para que y ahí me la deja tu sabes cuando yo venia pues acorazonado muy bonita muy bonita igual que yo tenía días de no verlo o sea yo va a ver la nueva la comida ya voy a ir si lo he dejado con poco juego a juego lento es el que se trae fíjese está poniendo algo que tobra si no le quiere vender soda hay juguitos y no le quiere vender están apartadas ya y todas así se va a ir y quiebra la tierra y bueno yo no me había dado cuenta que había fiestas por ahí claro no había fiestas por ahí él dice yo no sé es verdad es que el pesadero no se acortaba a lo mejor a lo mejor no le había quedado comunicando nada que no pues como le me siento yo me siento bastante emocionado no 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 yo le he puesto el cálculo en el tiempo que va a estar no porque es una medicina bastante o sea que sí le sirvió bastante no no eso me da gusto y todas esas cosas vengan impresionadas no ahí quedan tan buenas pero yo pues si usted me enseñe unas cositas de verdad allí no se gusta hasta arriba de verdad se va a quemar la cultura no no se quema podemos aprender de muchas cosas sí estoy asegurado pues entonces ajá que dices nosotros entonces vamos a ir a otra tienda ya quiere ir a otra tienda ya que estamos aquí ay que chamanquito oye no lo quiere vender parece que no me quiere vender entonces yo le invito a usted para no quedar así porque la gente se lloga bueno está bien pues con mucho gusto ya te he hecho está bien vamos Darby ahí se queda viendo la comida no la va a ir a ver no ahí se queda viéndola ay chamanquito ten cuidado ahí con la comida no que te vaya a quemar vámonos tú tranquilo él sabe ella va lleva 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 una compañía chulada no no te preocupes venga mexicano vamos para mí la comida ella vea si no vamos a ir a comer vamos gracias qué desgracias le di la confianza para que viviera aquí en la casa pero no le di la confianza para que trajera hombres qué desgracias venga no le di la confianza no lo de la confianza y la confianza era un problema que la confianza no lo de la confianza